Revenea, revenea Pa' la izquierda y la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Ey yo, DJ Poblito Check it out The one, come on girl Platin, 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 platin One, two, three, all right Ella se arremata, bata, 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 blan, blan Se arremata y yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota Bota, 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 bota Como que se vuelve loca Oye, ella se arremata Bata, 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 blan, blan Se arremata y yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota Bota, 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 bota Boy, boy Se arborota como que se vuelve loca Ella se arremata, esa ya se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Y como raca, taca Ni por un poco y me mata Mueve el tuyo, dale mami Dale duro, sígueme a mí Rapa, que rapa, que rapa No te eches, dale mami A la vuelta, sígueme a mí Hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Se va Cheque Dale pal isquera y la derecha Pal isquera y la derecha Pal isquera y remenea Mina, dale para dentro y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y remenea Dale pal isquera y la derecha Pal isquera y la derecha Pal isquera y remenea Mina, dale pal isquera y para afuera Para dentro y para afuera Para dentro y remenea Ella se arremata Bata, 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 blan, blan Se arremata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy boy Esa alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blanca Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy boy Esa alborota como que se vuelve loca Me presentando Latin Fresh en la pista otra vez ¿Tú sabes cuál es la que es? De nuevo la bote Con algo nuevo para la chori, pa' que pueda mover Mamita, dile Yo haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey, tía, el que en este huevo quiere sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal, pero podría ser fatal Vamos a darle duro, bra, pa' el danzar Menealo, zarandealo Y aquí fealo en la pista, perrealo Sainealo, boquetealo Manosealo Menealo, zarandealo Y aquí fealo en la pista, perrealo Sainealo, boquetealo Ahora dámelo Ella se arrebata, bata, 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 blanca Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bobby boy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, banda, bata, blanca Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Bobby boy, se alborota Como que se vuelve loca Ella se alborota Le sube la nota El latino más camino Le dan duro y la frota Pero nunca cago Lo